El viaje, aunque sea al centro o al lugar donde vayan a recoger sus productos, pues únicamente lo van a hacer cada dos meses. El producto viene más del doble porque también el flete que nos estamos ahorrando no lo pusieron en producto y bueno, creo que son cosas positivas. El frijol que viene es de la región de Los Llanos, de aquí de Durango y bueno, tratamos de ayudarnos unos a otros, ayudar a los productores de frijol, ayudar a la economía de las familias y ayudar también hasta en la operatividad de que sea práctico para ellos. Ahí estuvieron en el municipio de Lerdo, ¿no? En Lerdo, para la región lagunera son 15 mil de estos apoyos alimentarios que se van a entregar de esta manera, entonces vienen a ser un buen número, son 60 mil en todo el estado y bueno, ya llevamos un 65% de la entrega de lo que son estas tarjetas.